Hello chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un videíto de los que os gusta muchísimo. Ya sabéis que siempre colaboro con la marca Shane y esta vez os va a encantar muchísimo el haul porque son bikinis para verano. Mil bikinis de mil colores, de mil formas, pero vamos, a montones. Por eso os traigo este outfit un poquito rompedor, por así decirlo. Ya que me he operado, pues... Sin nada más que decir, vamos a empezar con el vídeo. Bueno chicos, ya sabéis que os voy a enseñar la prenda y por aquí al ladito os voy a dejar fotito de cómo me queda puesto, un vídeo y tal, ya lo iréis viendo. La primera prenda que es este pedazo de bikini. Bueno, a ver, esto es la braga, vale, pero no puedo con las dos manos. Primero os enseño lo que es la braga, es así tipo brasileña, la verdad es que para mí son las más cómodas, las que no te hacen esa bolsa en el culete. Y no sé, para mí son las mejores, son las que pienso que estilizan más. Aquí cada una ya, como ella vea. Tiene un color así súper bonito, como podéis estar viendo. Y la parte de arriba, nada más y nada menos que este pedazo de bikini. Es súper súper bonita. Así tiene como el típico alambrito aquí para estilizar lo que es la parte del escote y queda muy guay. Tengo a mi perro un poquito rabioso hoy, así que si lo escucháis de fondo... Es él, así que lo siento. Siguiente bikini, como os he dicho anteriormente, me encanta pues tener bikinis de todo tipo, de todos colores. Y me he cogido este bikini rompedor porque tiene unos brillos y un color súper bonito. Y es este de aquí. Como podéis ver, tiene como estos detallitos de corazón. Y esta tela es así brillante, rosita. Queda espectacular. Y después, la parte de arriba, nada más y nada menos que esta... Perdón. Esta parte de aquí, que bueno, es del mismo color, obviamente así rosita. Y tiene este detallazo aquí en medio con la perlita rosa. Y el detalle le da un toque espectacular. Siguiendo con los bikinis, porque hay alguna cosita más que no es un bikini, pero bueno. Siguiendo con ello, tenemos este bikini de aquí, de color verdecito. Mirad, a ver si se puede enfocar bien. Tiene como estas pequeñas lentejuelas y por los lados se ata, digamos, a las caderas. Se les hace un nudo, un lacito, lo que tú quieras. Y después la parte de arriba es de la misma tela. Así como... Tiene como un poquito de terciopelo. No sé si lo podéis apreciar. Me tengo que hacer las uñas, ya lo sé. Pero quiero dejármelas crecer natural. A ver si aguantan. Y hacérmelas con mi propia uña, porque las tengo fatal de hacerme las acrílicas. Pero bueno, que me estoy yendo del tema. Que es un bikini súper bonito. Este es el favorito de mi hermana. Dice que es el que mejor me queda y el que más le gusta. Así que bueno. Ya me dejáis después en comentarios cuál os gusta más a vosotros. Y así pues decidimos el favorito. Después, este me lo habréis visto en los vídeos que he subido en Instagram y en TikTok. A ver si lo puedo poner bien. Este bañador de aquí no se aprecia absolutamente nada. Porque es que no sé cómo ponerlo para que lo podáis ver. ¿Vale? Pero tiene como... Es que no tengo tantas manos, la verdad. La parte de arriba es así. Tiene lo que es el rellenito este. Pero yo se lo quito porque pienso que no me estiriza demasiado. Y pues viene la braguita. Y ya está. O sea, es negro básico pero muy bonito. Siguiente bikini, así un poquito más atrevido, es este que os voy a enseñar ahora. Este de aquí. Digo atrevido porque ahora lo veréis, la parte de abajo. Pero de arriba es el color. No sé si se puede apreciar. El color es así. Es como aqua, no es verde. No sé por qué en cámara se ve más verde. Pero es aqua y sinceramente es el que más cómodo me noto. Porque tiene como esta parte así, sujeta mucho. O sea, te queda bien sujeto el pecho. Así que es la parte de arriba que más cómoda me noto. Y después vamos a la parte de la braga. La braga es de estos colores. Este bikini es el que yo he puesto. Es de, bueno, lo habréis visto también en vídeos de Instagram, TikTok y tal. Es este así marroncito con las tiras. Bueno, ya lo veréis, ¿vale? Pero básicamente tiene las tiras estas de aquí. Y lo que viene siendo la braga de color marroncito. Es mi favorito de todos los que me han llegado. Porque pienso que estas tiras de aquí me sujetan bien el pecho y me hacen como... Me estiliza mucho lo que es la parte del... Del... De la barriga. Siguiendo con los bikinis. Traigo la versión de tres piezas. Braguita brasileña roja. Con la parte de arriba roja también. Muy guay. La verdad me estiliza bastante también este. Y lo más top de este conjunto es la parte, digamos, como faldita. Que se pone así como playerita. No sé cómo decirlo. Pero mirad qué bonito. Tiene las maripositas estas por aquí. Quedan muy guay. Para la playita y tal. Es que mirad la uña. Se me acaba de levantar. No se ve. Bueno. Sigamos. Me falta un conjuntito. Un conjuntito. Muy bonito. Pero. Pero. Le voy a poner un pero. La parte de arriba súper bien. Súper bonita. Con estas florecitas de aquí. Y lleva como el típico rellenito también. Que también se lo quitaré la verdad. Pero la parte de arriba un 10. Y es también de los que tienen las tiritas estas. Como este que llevo puesto. Que van por la cinturita. Y la parte de abajo. Que aquí viene el pero. Como podéis ver. Se ata pues aquí al lado. Como el anterior que he enseñado. Anterior no. Anterior y anterior. Y el único pero es que esto. Bueno. Esto lo puedes graduar y tal. Pero. La parte de atrás. Está como muy floja. Esto se mueve. A la mínima que hagas algo. Por lo tanto te queda. Así. El bikini. O sea. Tú te mueves y se abre. O tú te mueves y se cierra. Por lo tanto. Es el único pero. Que pongo en este haul. Que es esta braguita de aquí. Porque yo voy siempre. A la máxima comodidad. Porque no me gustaría enseñar nada. Así. Por casualidad. No. La verdad es que. No me gustaría. Es el único pero que le pongo. La verdad. Todo lo demás. Perfecto. Vamos a pasar ya. A la parte de no bikinis. Este pedazo de vestidito. Es que. Mirad. Os lo voy a decir ahora. Vale. Para que lo sepáis. Que se vienen muchos vídeos guays. Me voy a Ibiza. Con mi familia. La semana que viene. Por lo tanto. Este haul me ha venido de lujo. Porque voy a hacer fotones. Ya los tendréis en mi Instagram. Seguirme si no lo hacéis. Y. Obviamente me tenía que coger algo blanquito. Porque Ibiza es así muy. Ya me entendéis. Y me cogí. No sé cómo enseñar esto. Este pareíto de aquí. Blanco. Que se pone encima de los. De cualquier bikini. O sea. Cualquier bikini. Lo digo porque es blanco. Y queda. Estúpidamente con cualquier tipo de bikini. Y. Es algo que. Puedes ir por la calle con él. Perfectamente. Súper cómodo. Súper fresquito. Es de esta tela. Así un poquito transparente. Pero mirad. Qué detallitos tiene. Y es un poquito. Larguito. Creo. Si no me equivoco. Queda como por la rodilla. O un poquito más abajo. Pero queda súper bien. Se me desmonta el pelo. Lo siguiente. Otra cosita blanquita. Obviamente. Esto son cosas de mi madre. Que dice. Vamos a iris a tal. Muy veraniego. No sé qué. Cosas blancas. Entonces. Me cogí este vestidito. De aquí. No lo vais a apreciar. Absolutamente nada. Así. Pero bueno. Es un vestidito blanco. Que también tiene. Lo típico de. La transparencia esta. Para ponerte. El bikini. Debajo. ¿Qué pasa? Que yo también. Lo quiero para. Ponérmelo sin más. ¿No? O sea. Para ponérmelo así. Algún día. De cenita. Tal. Que no tenga que llevar el bikini. Debajo. Entonces. Como yo le quito. Todo lo que viene siendo el relleno. A todos los bikinis. Mi madre le ha plantado. O sea. Le ha plantado. Le ha cosido. Un rellenito. Por la parte del pecho. Para. Que no se me transparente. Nada. Cuando me lo quiera poner. Sin un bikini. Debajo. Por lo tanto. Bien de diez. Otra de las prendas. Que esta se la he cogido a mi hermana. Es que no puedo engancharse la uña. Es. Este vestidito de aquí. De color verde. Es parecido al mío. Pero este viene como. Las manguitas largas. Y es también así. De esta tela. Que se transparenta. De agujeritos. Y tal. Tiene también. La parte de la barriguita. Pues. Un anillita así. Y pues. Es. Largo. Como podéis ver. Y la verdad que. También es muy bonito. Queda muy guay. Y. Ya estaría. La verdad. Espero que. Os haya gustado. Muchísimo. El vídeo de haul. Ya sabéis. Que a partir de ahora. Voy a grabar. Todo tipo de contenido. Ya sea mi rutina facial. Mi rutina de cabello. Que si retos con mi hermana. Que si preguntas. Que si tal. Que si. Todo lo que queráis. Me lo dejáis en comentarios. Alguna ideita. Y tal. Que yo voy a estar viendo. Y. Pues. Repito. Que voy a subir. Vídeo cada semana. Aún no tengo claras las fechas. No sé si serán. Cada domingo. O cada miércoles. O si veo que la cosa va bien. Pues miércoles y domingo. Los dos días. Pero no sé. Esbo que eso ya irá sobre la marcha. Pero ahora sí que sí. Vamos a tope con YouTube. Así que. Ya estaría chicos. Por hoy. Espero que os haya gustado un montón. Sobre todo. Mi outfit. Para grabar el vídeo. Así que. Nada. Os mando. Un besazo enorme. Acordaros de seguirme. En mis redes sociales. Suscribiros al canal. Y activar la campanita. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Que será dentro de poco. Chao. 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 Gracias.